Surge una idea a partir del área de la mujer, de en vez de hacer el 8M, que sea solamente el 8 de marzo, hacer un mes de la mujer. Nosotros proponemos esta actividad como área, es la realización de un mural, se va a llevar a cabo el 23 de marzo, como para cerrar este mes de la mujer, y la convocatoria es hasta el 18 de marzo inclusive. La idea que sea hasta el 18 de marzo es para poder hacer el 20 una reunión con las convocadas y poder ver qué es lo que se va a hacer en el mural. El proyecto se llama Entrelazadas en Color y es para mostrar un poco de la sororidad y la unión entre las mujeres, y bueno, hacer una actividad distinta, llamando a la juventud más que nada desde lo que es el arte urbano. ¿Ya se ha designado el lugar donde se va a pintar este mural? ¿Si va a tener que buscarse un boceto primero? Sí, el mural se va a hacer en Desarrollo Social, en la calle Corbalán y Comandante Salas. Y sí, las convocadas pueden enviar bien un boceto a nuestras redes sociales, a nuestro mail o a un número de teléfono, que es 2604-4002-85, o bien traer el día que hagamos la reunión, que está programada para el 20, pero bueno, eso lo iremos viendo, depende, traer ese día un boceto o una idea. Alguna idea escrita puede ser también. A veces se dice que, a veces en una marcha queda solamente en ese momento un mensaje, en cambio con esto va a estar todo el año, todos los días. La idea es plasmarlo y que quede ahí ya. El día 23 de marzo es cada día sábado y se va a hacer desde las 14.30 hasta las 20.30. Es el horario que nosotros tenemos estipulado. Ya si vemos que no alcanzamos, que falta terminar, vamos a pactar con las chicas que se convoquen otro día o quedarnos un poco más de rato. Lo ideal es aprovechar la luz en realidad, pero creo que es importante saber el horario. ¿El material lo suministra el municipio o las personas pueden colaborar también? Y el material lo suministra el municipio, pero ya si alguna quiere llevar sus propios pinceles o también es bienvenido rodillos, nosotros hemos pedido el material al municipio y bueno, ya nos dieron el ok, pero nunca viene de más también la colaboración. Y esto es abierto a todas las personas. Es abierto a todas las personas, no solamente a personas que se dediquen a lo artístico, sino también cualquier persona que quiera asomarse, aunque sea ir a compartir una charla, una tarde, un rato, un mate, no es necesariamente artistas.